7.33, la tensión entre el uniformado de Colombia y Venezuela en los puentes fronterizos llegó a un punto de riesgo. Hoy se presentó un cruce de señalamientos entre miembros de la Guardia Nacional y el ESMAD. Además, Migración Colombia aseguró que será expulsada una oficial del vecino país que habría desertado, pero con oscuras intenciones. La tensión fue evidente. Frente a frente, miembros de la Guardia Nacional de Venezuela e integrantes del ESMAD de Colombia sostuvieron un cruce verbal. Los primeros exigieron más acciones contra los manifestantes. Y un oficial de nuestro país le respondió de manera tajante. Horas después, agentes de Migración Colombia, apoyados por informaciones de inteligencia, descubrieron a una supuesta oficial de la Guardia Nacional que se hizo pasar por desertora para infiltrarse en Colombia. Y hoy, en el puente de la unidad, anteriormente Tienditas, hemos identificado una persona que quería sustraer información de nuestros procedimientos. Esta persona, una mujer, será expulsada. Se le aplicará la sanción más drástica migratoria. Y es que son más de 560 los policías y militares venezolanos que han llegado a nuestro país en los últimos días. Mientras tanto, la crisis humanitaria en la frontera es una bomba de tiempo. Don Jesús, un hombre de 80 años al que se le dificulta caminar, hoy quería regresar a San Cristóbal para encontrarse con su hija. Y por eso se arriesgó a cruzar el puente Simón Bolívar. Yo voy con Dios. Yo voy de frente. A mí no me ha miedo de nada. A mí me ha tocado caso no he hablado. Pero los guardias venezolanos lo hicieron esperar durante más de una hora. El viento, el sol y la polvareda terminaron afectando a este hombre, al que no le permitieron entrar a Venezuela y quien no tiene un peso para sobrevivir en Colombia. No, no. Que tiene en orden directamente. Que es de Caracas. Los colectivos, eso sí, los dejan estos desgraciados. Situaciones como esta llevaron al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien visitó la zona, a pedir un canal humanitario entre los dos países. Preocupa muchísimo más el caso de los enfermos y entre ellos hay que destacar aquellas personas que sufren de diabetes, aquellas personas que son hipertensas, aquellas personas que son nefrodependientes, es decir, que requieren de diálisis y que estaban siendo atendidas en Colombia, personas con cáncer. Diputados opositores denunciaron que varias casas de San Cristóbal están siendo marcadas por partidarios del régimen. En ellas viven las familias de los venezolanos que defienden el ingreso de la ayuda humanitaria a su país. Alertamos al mundo de esta nueva fase de terror que establece Nicolás Maduro para atemorizar a la dirigencia y a quienes asumimos la vanguardia en esta lucha dentro del territorio venezolano. El régimen ordenó hoy instalar otro contenedor sobre el puente Simón Bolívar, lo que acaba con cualquier posibilidad de ingresar ayuda humanitaria por este paso fronterizo.